porque sea domingo, porque cada vez falta menos para la entrega de los premios TV y Novelas 2019. Y hoy nos visitan los conductores estelares de este gran evento, José Rato Livel y Arata la Torre. ¡Qué roles un fuerte aplauso! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hombre, gracias! Sí, van a estar buenos, ¿verdad? ¿Qué vamos a ver el domingo? Cuéntenos. ¿Qué vamos a ver este domingo en los TV y Novelas? Pues va a estar Doña Lucha, con Albertano, que van a estar poniendo ahí comedia. Sus servidores. ¿Se sienten presión por esa mancuerna como Albertano y Doña Lucha? Pues mira, la verdad son muy talentosos y no les para la boca. Me da miedo que no nos oyen hablar. Pero lo bueno es que tengo buena relación con Doña Lucha. Ya le he dado varias tortas. Ahí les encargamos la comedia, por favor. Ahí les encargamos. Oigan, y en la parte musical, que va a haber sorpresas. Fíjate, va a estar Los Ángeles Azules, que nos gustan a todos, ¿verdad? ¡Cómo no! Maite Perrioni, que nos gustan a todos, ¿verdad? ¡La Trevi! ¡Gloria Trevi, que nos gustan sus calendarios! Y quién más, y Carlos Rivera, que les gustan a todas, ¿no? Sí, nos encantan. Nos falta a todos, excelentes invitados musicales. Y mucho famoso, obviamente, ¿no? Que van a estar para anunciar los nominados, las categorías. ¿Las invitaron o no? Sí. ¿Y van ahí? Sí, sí, se la montaron. Estamos muy nominadas. Va a haber en cumbre. Hay que ver cómo nos tratan para ver si les damos el premio. Exacto, porque nosotros vamos a decidir. Ah, tú eres con la que hay que arreglarse. Es que están diciendo que los estamos comprando. Es cierto, oye. Ah, es para lo mejor. Hoy en día no se compra nada. Es más, los únicos que tienen la última palabra son... El público. Sí, sí, exacto. La verdad, tienen que votar. Sigan votando porque todavía está abierta la terna. Por favor, métanse a la página de TV Novelas. www.tvnovelas.mx Órale, tú sí le sabes. Pues yo voto a todos los días por mí. No sé quién te deberías de ser productora. Si no, ¿quién va a votar? No soy yo, reto. Dedícate a conducir, se te da. Gracias. Oye, pero la verdad es que la competencia está fuerte, ¿no? Sí. Todos los compañeros son extraordinarios actores, actrices. Sí. Hay nuevos formatos, ¿no? Hay nuevos programas. Ya se premia a la fotografía, también se premia a la mejor cachetada por ahí. O sea, hay también... Roxy, no debes tanto, no hay premio para una conductora en especial. Oye, pero también está Simón. Dice Monse que ella también está Simón. Y Mojo también. También está Mojo. Y cuéntamelo ya. Cuéntamelo ya. Y reto cuatro elementos. En familia con Chabel. Ah, no, ya no va. No, ya no, ya no. Ya no, Mónica. ¿Qué tal es que dije? Un día les vamos a ganar al Chabel o vamos a durar más Monserrat y Yolanda. Ya, ya duraron más. Vamos, ahí vamos. Ahí va, ¿no? Además, gracias a ustedes. Porque 40 años de premios TV y Novelas se dice fácil, pero la verdad es... Es que, pues, es toda una historia, ¿no? Es toda una historia y de verdad que hay categorías y premios y personalidades que han pasado por ahí, que han formado parte de la televisión mexicana. Hay por ahí un homenaje muy importante a cierta persona. No, vamos a decir. No, vamos a decir. O la lista. Exactamente. Pues, ¿a qué vinieron? Va a haber mucha referencia a los 40 años, va a haber muchos recuerdos. Van a recordar todas las ridiculeces que han hecho de con quiénes han cortado, con quiénes han vuelto. Ay, no, no, no. Ay, qué padre. Cuando la revista no tenía Photoshop. No, exacto. Va a ser interesante ver ahí. Sí. No, es un festín de celebridades. Así que no hay que perdernos esta transmisión, por supuesto, y sigan votando para Premios TV y Novela. Oye, pero no dijimos cuándo. Es este domingo. Es este domingo. A las 7 y media. A las 7 y media. En Campo Marte. Arrancamos con la alfombra roja. Por las estrellas. Y ya de ahí nos seguimos con toda la premiación. Entonces, pues, la verdad es que... Pueden recortar a todo el mundo. Exacto. Porque la alfombra roja, pues, sí, se antoja a ver cómo va la gente vestida. Es en vivo, ¿eh? Un puro, ¿gustan? En lo que se... ¡Ah! Dije Roxana ofreciendo puro, ¿le crees? Oye, aquí hablamos de los premios de Beinovela. Los invitamos a que voten por su actor favorito dentro de la categoría Mejor Villano. Los nominados son Alejandro Nones por Amar a Muerte. ¿Cómo lo estoy haciendo? Muy bien. Alexis Ayala por Hijas de la Luna. Muy bien. Ojalá ella se lo lleve, porque lleva como... Germán Bravo por Mi Marido Tiene Más Familia. Ah, mi germancito querido. Julián Gil por Amar Sin Ley. Ok. Oscar Schoeverl por Like. Vote por su favorito, Premios TV y Novelas.mx. Muy bien, Lúria. ¡No, no, no, no! Muy bien. Cintia lo conduzca. Cintia, que Cintia lo conduzca a ustedes. Descansa al alfombra roja, mucho gusto. Oigan, gracias por visitarnos, los queremos. Va a ser un honor que sean las caras principales de los Premios TV y Novelas, porque son gente de la casa y porque... Gente de la casa tiene que estar a cargo de esos premios, ¿no? Nos incentiva a todos para seguir trabajando, echándole ganas. Exactamente. Y el público es el que ha decidido en mi querida Rox. Oye. Cuéntame lo todo ya, cuéntame la verdad. Dime lo que sabes, lo que tus ojos quedan. Cuéntamelo ya, al fin. Cuéntame, hazlo picante ya. Dime lo que sabes, lo que tus ojos quedan. Cuéntamelo ya, al fin. Cuenta, cuenta, cuéntamelo.